A tres años no existe justificación de que no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos. Merecemos respeto como seres humanos y merecemos respeto por nuestros hijos. Exigimos, porque por nuestros hijos dijimos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y si nos tienen que quitar la vida el gobierno mexicano, lo va a tener que hacer para callarnos. Porque no existen evidencias científicas que sustenten su supuesta verdad histórica que hicieron, querían hacer creer a la sociedad o al mundo entero.